Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos, la mejor brigada Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ellos no temen al fuego y ayudan a todos Rápido por la escalera, solucionan todo Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos Los mejores y hay peligro cuando los necesites Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Hierba fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca mua La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca mua La vaca mua La vaca, 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 la vaca La merolete Si al jugar te das un golpe ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda A todos ayuda Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿No te sientes demasiado bien? ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda A todos ayuda Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos van cua, 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 cua Otro patito va cua, cua, cua Ahora son seis, seis patitos van cua, cua, cua Cuá cuá cuá, cuá cuá cuá, otro patito va cuá cuá cuá, ahora son siete, siete patitos van cuá 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 Patito va, cua, 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 ahora son nueve. Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop. Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop.